La Paz de Dios La Paz de Dios Es que me molesta en que se los hago Dice que todavía están esperando que les cuente de las tres noches y los tres días Ya voy, ya voy, ya voy Paciencia Gracias hermanos por su amor Y por su audiencia Yo vivo contentísimo de ver sus comentarios Voy a tomar un minuto Claro Yo les conté que iba a venir de viaje Les conté del nieto Les conté de venir a ver a Cecilia Es tan emocionante Tan cariñoso El ver cuantos de ustedes se toman el trabajo De mandarme un comentario Me mandaron comentarios tan lindos Que le vaya bien Pastor, saludos a la hermana Ceci Que el nieto esté divino Que todo esté bien Lindo, lindo, lindo Muchas gracias Pero bueno Aquí estamos como lo prometido Nos quedamos entonces Ceci En que por tercera vez El Espíritu Santo Inspiró O dirigió A Catherine Kuhlman Para buscarlos Precisamente a ustedes Tres En medio de 12 mil gentes Ay sí Impresionante De verdad La presencia del Espíritu Santo Ahora lo puedo decir En aquel momento Pues uno no Ni idea No tenía vocabulario Exacto No tenía vocabulario Pero era la presencia de Dios La presencia del Espíritu Santo En ese lugar Redargullendo nuestros corazones Haciéndonos ver Su bondad Su amor Su presencia Que él estaba vivo Eso era lo más impresionante Su presencia viva Y que se ocupaba de uno Y que se ocupaba de uno Que fue justamente lo que En ese momento Pues mi mamá No pudo creer Y nosotros como hijos Pues Vemos a la mamá ¿No? Pero yo me recuerdo Que nos tomamos de la mano En ese momento Cerramos nuestros ojos Y le decíamos Mami somos nosotros Pero yo decía No, no es posible Miren El dolor Y el sufrimiento Que hay aquí A nuestro alrededor Dios no No puede estar fijándose En nosotros Pero nos pusimos así Con los ojos cerrados Mi suegra Veía que había gente Digamos Mucho más grave que ella Exacto Que necesitaba Dios Como que Dios Fue limitado Y solo tenía un poquito De sanidad Totalmente Sí, porque después Nimón Si no conocía a Cristo ¿Verdad? Sí, y es mucho La idea Que muchas personas tienen O sea Yo tengo que sufrir esto Por tal vez Cosas que haya hecho En mi pasado O que Que valor Tengo yo Y por qué Dios Me está haciendo esto a mí Si mira ya Y mira ya Hay más necesidad Que la que yo pueda tener Ahorita Y ahí vimos La mano de Dios Que no tiene Límite ¿Verdad? No hace Acepción de personas Y esa es una frase Que la hermana Catherine Kuhlman Decía y decía Y decía Y ahora pues yo entiendo En aquel momento Pues no entendíamos Pero es que Que Dios no mira Diferente a una O a otra O a otra Sino que su amor Es sin medida ¿Por qué? Porque Él es amor ¿Verdad? Él es amor Cuando usted va Y toca a Dios Está tocando a su amor A Él Que es amor Y es Es más allá De lo que podemos entender Pero a lo que voy Con el testimonio Es que nosotros Estábamos ahí Y no pudimos Comprender eso Que estaba sucediendo Sentimos su presencia Sentimos al Espíritu Santo En ese lugar Y a lo que llegamos Fue a tomarnos De la mano Cerrar nuestros ojos Y ahora le puedo decir Estábamos orando Estábamos buscando a Dios A nuestra manera No veíamos más Pero lo que recuerdo Es que cuando abrí Mis ojos Ya no había nadie Ya todo el mundo Se había ido Bueno Habían dos o tres personas Todavía caminando por ahí Pero ya se había acabado La reunión ¿Qué pasó De ese momento A este otro? Pues solo el Espíritu Santo Cayó sobre nosotros Es lo único que se me ocurre Porque literalmente Perdimos un trozo O yo por lo menos De la reunión Y cuando abrimos Mis ojos Ya no había nadie Mamá también abrió sus ojos Y me recuerdo Que ella Empezó a llorar Y empezó a correr Hacia el frente Todavía había dos o tres personas Que estaban bajando De este coro De cien personas Que había ahí Estaban bajando De la plataforma Y mamá Empezó a correr Hacia la plataforma Y llegó hasta Hasta la orilla Ella no subió Sino que a la orilla Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y yo lloraba Y lloraba Y Carlos lloraba Y lloraba Con ella Porque ¿Cómo así? ¿Verdad? Y entonces recuerdo Que una señora Muy linda No me recuerdo Que nos haya dicho Su nombre Se acercó a mamá Y le dice Mira ¿Y por qué lloras? Y mi mamá dijo Porque yo quiero Lo que ella tiene Yo quiero Lo que ella ofrece Y ya se fue Y no lo tengo Y no pasé Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y entonces la señora dijo Mira Le dice Tú no necesitas A Catherine Kuhlman Para tener a Jesús En tu corazón Tú no necesitas Estar en una reunión Como esta Para tener al Señor Como tu Señor y Salvador Tú lo que necesitas Es reconocerle Como Señor y Salvador Y hacer una oración Entonces Esta mujer Nos guió A mamá Y a nosotros Dos como niños En una oración De arrepentimiento De entrega De nuestro corazón Al Señor Y en ese momento Le entregamos la vida Al Señor Fue un momento Hermoso Terminó ese momento Y como que Le cayó el norte A mamá Como decimos En Buen Chapín Y dice ¿Dónde está mi bolsa? Con todos los pasaportes Y el dinero Para el viaje ¿Dónde está? Lo perdí Lo dejé en el asiento Porque ella Cuando se dio cuenta Que había perdido La oportunidad Según ella De poder conocer A Dios De esta manera Nueva O diferente Nueva Para nosotros Porque es el Dios Que así es él Dejó todo Tiró todo Y se fue corriendo Para el frente Y la señora Dice No te preocupes No te preocupes Vamos a encontrar Esa bolsa Y se va con nosotros A un lugar Que tenían especial Que llamaban Perdido Y encontrado Y preguntó Mira disculpa Había que una bolsa Y la señora De la oficina Le dice ¿Y cómo es la bolsa? Y mi mamá No recuerdo Todo se le había borrado De la mente Y le dice Bueno No te puedo dar algo Si no me dices algo más Pues Ay No sé qué decirle ¿Qué hay adentro? No sé Dice mi mamá Bueno Busque Busque Le dice Y la señora Pues abre la bolsa Verá Y le dice Bueno Ay aquí hay un pasaporte Pues mire Mira ahí está Y tiene que estar Mi nombre Y abre Y justamente Era el pasaporte De mi mamá O mío O de mi hermano Verá Y la señora Pues le entrega su bolsa Y a mamá Más tranquila Que ya recuperó Todo para el viaje Y vamos para afuera Mi papá había quedado De recogernos Entonces Sale O salimos Y yo recuerdo Muy bien Que mamá dice Mira Todo se mira diferente Hay más luz Los colores son más brillantes Todo es más lindo Y Solía decir que los árboles Estaban más verdes Sí Que todo O sea Realmente fue un Un momento Muy muy fuerte Para nosotros Vivimos una Una experiencia maravillosa Y De allí Pues mi papá Pasó por nosotros Me recuerdo Que fuimos a cenar A un Restaurante Que a él Le gustaba mucho Y cuando uno entraba A este restaurante Siempre había Un Como una venta De libros Que ponían En la entrada De este lugar Y Mamá fue directo A esa venta De libros Y a buscar Qué había Que podía Ella entender Esto que había sucedido En este lugar Y había un libro De De Billy Graham Y libros De ese tipo Vendían en esta En esta librera Ella compró todo Todo lo que pudo Y comimos Y de ahí nos fuimos Al hotel Y como buena niña Yo me recuerdo Que nomás entro Enciendo la televisión Y me siento En el suelo Me sentaba En el suelo Porque Si yo me sentaba En la cama O me acostaba En la cama Para ver televisión Verá En estos hoteles Que solo es La cama Y la televisión Mamá le dolía La espalda Ella sufría De estar Con este dolor De espalda Entonces Si yo me sentaba Y el movimiento Que hacía El sofá O el colchón O si yo me movía Ella lloraba Del dolor Entonces yo Me acostumbré Y yo me sentaba En el suelo Y ahí sentaba En el suelo Pues ya no molestaba A nadie Y podía prender La televisión Y me puse A ver tele Pero mamá Cuenta Que en ese momento Ella pudo Reflexionar De todo lo que había pasado Ella seguía Con el dolor En ese momento Pero ella contaba Que estaba ahí Y Dios le empezó a hablar Empezó a tener un diálogo Decía Que había sentido Un calor Usaba la palabra Un calorcito rico Sí Todavía no Todavía no Todavía no Sí Dice que ella estaba ahí Y empezó un diálogo Con Dios Empezó a hablar A Dios Y le decías Dios le decía Tú tienes que ir a Guatemala Y contar Esto que viviste Tú tienes que ir a Guatemala Y contar Que Dios no hace Acepción de personas No No hace Diferencia A unas O a otros Si son De una religión O de otra religión O creen una cosa O otra O son hombres O mujeres O niños O jóvenes No hace Acepción de personas Que sana A cualquiera Que ama A cualquiera Dios es un Dios De amor Y de salvación Y mamá Le contestaba Diciendo No, no, no Yo no voy a ir A Guatemala A contar esto En aquel momento Había mucha división En Guatemala Eso Como todas las cosas Pasan en un contexto Quizás le sirva A las personas Que nos están escuchando Esto es 1974 En 1972 Dos años antes Todavía apedreaban Las iglesias evangélicas En la ciudad Antigua Guatemala O sea Cuando mi suegra Escucha esto De dos religiones O que yo no hago Acepción de personas El contexto cultural Para entenderlo Es muy diferente Que hoy Son 50 años De distancia Casi 50 Entonces Entonces En ese tiempo Era realmente Una Enconada Diferencia La que había Voy a decirlo De este modo Con el respeto A los ministros Porque de ninguna manera Se trata de ofender Pero yo recuerdo Todavía en el 79 Yo recuerdo Que la gran mayoría De las prédicas No eran prédicas A favor de Cristo Sino en contra De los santos O en contra de la Virgen O en contra de tal cosa No era un evangelio Te presento a Jesús Sino te muestro Lo que está mal Era muy difícil Eso no hay que perderlo De vista Sí, era un tiempo Difícil Y mamá Conocía esto Sabía esa dificultad Que existía en Guatemala Y Perdón Otra interrupción Qué milagro inmenso Que las monjitas Del Betania Hubieran oído De Catherine Coleman Es un milagro Era un milagro E inclusive Después Cerraron el grupo Porque ya no les permitieron A ellas Hacer esto O orar Era un movimiento Carismático Sí Era bastante complicado También Pero cuando regresamos Bueno no Estábamos en este lugar Donde mamá tenía Este diálogo Con Dios Y Dios le decía No es que tienes que ir Tienes que ir Y ella le decía No, no, no Yo no voy a ir Porque yo sé Lo que sucede Cuando uno empieza A irse por otro lado Y no a la institución O a la religión Predominante Y entonces Dios le decía No es que tienes que ir A decir que yo amo a todos Era Era un tiempo muy difícil Era un tiempo complicado Ella sabía Y la verdad que Fue cierto Porque fue así Ella sabía Que iba a ser perseguida Socialmente perseguida Sí Quiero decir Sí Y bueno Después de varios minutos O no sé Qué tan largo fue esta plática Mamá dijo Va Está bien No importa lo que me digan No importa lo que me hagan Yo voy a ir a contar Que Dios es el Dios Que yo vi aquí No es el Dios Que yo conocía antes Es un Dios de amor Un Dios que me ama Un Dios vivo Vivo Que hace milagros hoy Un Dios que te ama A ti Pecador Y que puede librarte De la situación Que estás viviendo Y cambiar tu vida Y que el Espíritu Santo Está en ti Y un Dios diferente Al que nosotros Habíamos conocido Hasta ese momento En eso estaba Cuando empezó a sentir Ese Ah ese calorcito rico Ese calorcito rico Esa paz Y tú todavía en el suelo Yo todavía en el suelo Esa sensación Dice inclusive Que se empezó A medio quedar dormida Cuando se da cuenta Que el dolor Que ella había mantenido 100% del tiempo Se había ido Y se dio cuenta Que estaba sana Cuando ella le dijo Sí señor Aquí estoy Y entonces Ella me llama Y me dice Ceci vení Vení Yo así como Mejor no Gracias Pero yo sé Lo que causa Al acercarme Así que mejor Me quedo aquí Y me dice No, no, no Vení, vení Vení Acércate Y yo me voy Acercando a ella Y ella me dice Hija Estoy sana Estoy sana Qué maravilloso Qué maravilla Y me emociono Por supuesto Por supuesto Porque no estás diciendo Que también En ese instante Estaba haciendo Salvo Carlos Y tú Sí, sí O pues minutos antes Lo que sea Pero era una experiencia De los tres Una experiencia vivida Qué fuerte Lindo Y yo recuerdo bien Que cuando veo Que literalmente Ella había cambiado Su dolor se había ido Ella estaba sana Me recuerdo bien Que nos pusimos a brincar Sobre la cama del hotel Y fue un momento Tan, tan maravilloso Y de ahí pues La vida cambió Rotundamente cambió Seguro que la sinusitis Y el dolor de oídos Pues yo ya no me recuerdo De haber tenido nada Yo Yo me sané Yo no me recuerdo De De haber tenido Más molestias Durante ese viaje Y recuerdo bien Que cuando regresamos A Guatemala Mamá obedientemente O Tal vez ya no fue obediencia Sino que Una Un agradecimiento Un agradecimiento O una Bueno y un llamado ¿No? Sí Fuertísimo Sí, un llamado Pero cuando Muchas veces nos pasa Que Dios Nos dice algo Tú le dices Sí, lo voy a hacer Pero no lo haces Bueno, pero mi suegra No era así No, pero Tenía una palabra Tan firme Buscando esa palabra De no obediencia Sino que De integridad De cumplir aquello Que dice Entonces ella Inmediatamente bajó A Guatemala Y empieza a buscar Donde ella puede ir A hablar Donde puede ella Ir a contar esto Y No sé cómo Pero lo próximo Que yo recuerdo Es que ella me dice Hija Y Carlos Vamos Ustedes dos Me van a ayudar Y ustedes van a ser testigos Y ustedes van a orar Por mí Mientras yo Me paro En esa plataforma Que me abrieron Y Yo voy a contar El testimonio Y recuerdo bien Estar parada En este lugar Con mi mamá En medio Yo de un lado Orando por ella Carlos del otro Orando por ella Porque ella Temblaba Y era un auditorio Lleno de gente Que le había permitido Ir a compartir El testimonio Hoy por hoy No me recuerdo Qué grupo era Dónde No recuerdo Pero sí recuerdo De su De su Obediencia O su cumplimiento De la palabra Que ella le había dado Al Señor Y creo que eso Le abrió A ella Una puerta A ese llamado Que Dios había puesto En su vida Y que empezó Ella a contar Las maravillas Del Señor Dios la empezó A usar De una manera Maravillosa En liberación En sanidad De enfermos Yo creo que Hasta el último momento Ella oró Por la gente Ministró Aquel que le pidió Ministración Enseñó A muchas Muchas personas Evangelizó Y no se detuvo Nunca De contar Las maravillas Del Señor Inclusive Pues nosotros Hoy somos Resultado De lo que el Señor Hizo a través De su vida Y muchos Muchos más Y verdaderamente Pues ese Ese es el testimonio O el inicio De nuestro testimonio Como cristianos El inicio De la vida En Cristo Pero fue un tiempo Maravilloso Y tal vez En algún momento Podemos Invitar a Carlos A que cuente Su testimonio Yo le ofrecí A la audiencia Le ofrecí Que quiero Cuando se pueda Poner a Carlos Y también a Lucrecia Si Lucrecia Tiene otra historia Porque Lucrecia Nos tuvo con nosotros Durante ese tiempo Pero ella Fue impactada Cuando regresamos A Guatemala Y ella tiene Este otro Otro lado De la historia También te cuento Que Carlos Nos escucha Si Bueno yo Podemos pedirle A Luis Que nos conecte Tal vez el viernes Para que le dé Un poquito de tiempo Y le hablamos A Lucrecia De Carlos Y tal vez Y tal vez podemos Hacer Con las pantallitas De zoom Y que ellos Nos cuenten Su versión Eso es lo que Yo ofrecí Porque como bien Dijiste Cada uno Tuvo su propia Vivencia Su propia Perspectiva A lo mejor Carlos Vio otras cosas Que tú no viste Es muy posible Él era mayor También Entonces Y luego Lucrecia En todo ese Tiempo De mi suegra Fue su acompañante Permanente Entonces Lucrecia Vivió todas las fases Del ministerio Que lindo Queridos hermanos Estamos haciendo esto Como lo hacemos siempre Con todo el corazón Y con todo el deseo De que la gloria Sea para el Señor Para el Espíritu Santo Y que Dios Todopoderoso Y su paz Shalom Guarde su corazón Guarde su vida Y guarde a su familia Y que esto Que les hemos contado El día de hoy Toque sus corazones Así como me tocó a mí Y a mi familia Y a muchos otros Yo oro Que el Señor Venga sobre ustedes Con poder Y les revele Esa Esa bendición De conocerle a Él Como el Señor El Salvador Y sobre todo Un Dios Que ama a todos Por igual Que Dios le bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga